conversábamos en días pasados de este método terapéutico que no es más que un clan un clan dinámico elástico con su condición de dinámica montada básicamente en este gran omega palatino o cofan donde finalmente no se está afectando para nada se está afectando su dinámica y su elasticidad entonces aquí hay un clan con un acrílico interoclusal mixto del que hablaremos ahora al final recordemos que los aparatos bimaxilares respetantes del espacio libre de reposo postural o espacio fisiológico pueden tener o no componentes interoclusales dependiendo de la altura facial inferior y las pretensiones clínicas los aparatos tendrán o no componentes interoclusales pero podrían también tener los mixtos este es un dispositivo del que hablaremos ahora de componentes mixtos de un acrílico interoclusal mixto que hablaremos al final por el momento vengo a complementar el sábado pasado hice un vídeo donde hablaba de este aparato y hablaba de este de este acero quirúrgico para producir una excitación eléctrica sostenido desde adelante sostenido de adelante con una especie de escudo vestibular que sostiene esta herramienta piezoeléctrica esta estructura metálica que va a tocar va a estar en íntimo contacto con estos incisivos inferiores va a ser esto esto despertará una piezoelectricidad que discutimos el sábado y que no más la que no vamos a entrar hoy pero el sábado de repente hablando de todo esto no hable del propulsor de hecho el vídeo se llama el propulsor eléctrico del equiclante no hablaba de este propulsor que es la esencia de este aparato recordemos que todo aparato bimaxilar todo aparato bimaxilar deberá ser un avance de la mandíbula deberá ser un avance de la mandíbula para lograr conquistar la distorrelación este paciente este aparato fue construido con un avance mandibular esta es la oclusión habitual estos son los cortes hace un rato hablamos del corte de los modelos este es el corte esta es la oclusión habitual de este paciente esto es un plano terminal recto hay una premaxila protruida pero hay una un paciente yo diría clase 1 pero por alguna razón el clínico ha decidido hacer un avance hasta hasta una relación molar cosa que no vamos a debatir hoy pero que me interesa mostrarle es que para que este avance que se hizo en la boca del paciente mediante una mordida constructiva insisto no en las manos yo veo en latinoamérica muchos clínicos que cogen un pedacito de cera y dicen la mordida es aquí aquí es donde quiero el aparato eso es imposible usted gobernar todo ese montón de planos del espacio y mucha gente lo hace porque finalmente están haciendo aparatos supremamente elásticos que toleran ese error toleran el error o no o no es fácil ver si percibirlo pero en general todo aparato debe construirse con una mordida constructiva este fue hecho con una mordida constructiva y se hizo este avance seguramente para que ese avance se mantenga los aparatos bimaxilares tipo clase 2 tienen que tener un propulsor que se posará más o menos aquí donde está este índice izquierdo mío que se posará aquí mantendrá esa protrusiva en el clan son unas guías incisivas que comúnmente llamamos resortes no son resortes incluso algunos les inventan unas grandes espiras por aquí asumiendo que son resortes de hecho estos dientes apoyados en ese plano cruzal podemos detectar que hay una falta de crecimiento vertical de la mandíbula y que de repente hasta hay una ligera protrusión dentro al violar de estos incisivos inferiores y que de repente no hay que avanzarlos porque es posible que este obergue nos confunda y creamos que estos dientes hay que avanzar lo que hay que avanzar en la mandíbula los centros de crecimiento son los que hay que hacer que avance si pretendemos que avance y eso corresponderá básicamente a la mordida constructiva mire el vídeo del sábado pasado donde hay un aparato de estos mismos pero amarillo entonces le decía que hay un propulsor y que aquí está este propulsor yo quiero que usted vea este propulsor que lo vea con detalle y que lo vea cuando entra en contacto aquí con este aparato donde está este propulsor aquí está aquí está el elemento que mantiene la protrusiva que hizo el paciente y aquí está la excitación eléctrica en esta platina de acero quirúrgico de medio milímetro aquí está el contacto íntimo de la platina de acero con los bordes incisales ahora estos bordes fueron fueron desgastados tímidamente con una lima para nivelarlos eso quiere decir que el aparato cuando llegue a la boca habrá un diente que fue el primero que se desgastó que parece ser este vamos a ver parece ser este este se levantó se desgastó vagamente y estos parece que ser que no se tocaron entonces este primer diente tocará esta herramienta tocará esto primero y los demás dientes que harán el aire pero eso empezará a nivelar el plano incisal eso va a comenzar a nivelar el plano incisal y va a producir luego un asentamiento sobre estos dientes y la excitación eléctrica de este central esto lo hemos dicho en muchas ocasiones de este central y este lateral por pertenecer al mismo proceso embrionario esa excitación va a hacer que haya una egresión egresión es un término ortopédico que alude crecimiento dento alveolar es posible que muchos con visión ortodoncística no ortodoncista estoy hablando de visión ortodoncística visión ortodoncística es aquel que quiere que se para ópticamente en el diente y lo quiere enderezar es una es un sofisma distracción relativamente peligroso que tenemos los seres humanos que tenemos algún conocimiento de la ontología entonces es posible que entonces el término ortodoncístico quiere decir que le da demasiada importancia al diente y que un crecimiento vertical es lo que quiero que entendamos va a ser un crecimiento vertical a base decía de esa excitación eléctrica de estos dientes de este cuadrante inferior derecho del paciente izquierdo del paciente derecho de la fotografía y al revés y este otro de estos dos dientes este elemento es manejable desde esta gran curva usted si usted abre esa curva esto se irá hacia abajo si usted abre esta curva esta y esta los dos lados este elemento se irá hacia abajo por esa razón no se asuste cuando yo le diga que que hice un desgaste de estos dientes porque tan pronto entre el aparato el aparato será capaz de vencer esto y hacer esto el aparato es capaz de hacer esto de subir esto pero hay una hay un estímulo constante de este de este dispositivo piezoeléctrico este propulsor eléctrico que va a estar dado sobre los incisivos inferiores constante sin la necesidad atento con esto que esto era lo que tampoco decía el sábado sin la necesidad de que haya un contacto de de los dientes superiores como tiene que haber en el equiplan el equiplan de pedro plana requiere un contacto en el sector anterior aquí no tiene que haberlo cierto es importante y no tiene que haberlo porque hay casi hay casos donde donde de repente la pre maxila está deprimida como era el caso del 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 aparato del sábado pasado o de este incluso donde no es bueno producir detener este crecimiento de esta pre maxila es importante entender que ante la expansión que va a producir esto esta pre maxila va a caer que hay una pre maxila protruida que no podemos tocar y que entonces eso nos limitaría para usar el equiplan del maestro pedro planas pero no este propulsor eléctrico que simplemente pretende hacer excitación valiéndose de otros medios biofísicos de este de este gran elemento que me gustaría que usted cuando lo cuando lo maneje conociera qué tan elástico es esto ahora la elasticidad de esto de este alambre de micromo temprano 80% de níquel y 20% de cromo que tiene un recorrido es un alambre que mide 21 centímetros más o menos estos 21 centímetros dan cierta elasticidad aunque este torre esta torsión hace que se rigidice un poquito es importante que entendamos que todo alambre cualquier alambre que tenga una elasticidad x cuando le incorporamos curvas hay un estrangulamiento molecular que le da cierta rigidez le da cierta rigidez eso es importante entenderlo a veces creo que no que no es fácil que lo entendamos pero finalmente este alambre tiene una elasticidad que no que no una elasticidad que es la que va a producir esta excitación eléctrica sobre estos incisivos entonces básicamente es eso quiero que entienda esto que este es el propulsor de la mandíbula y que este propulsor va a ser el encargado de corregir esta distorrelación en este paciente que es un niño y eso va a hacer que la mandíbula avance y que y que sea este elemento un elemento importante de de armonía facial de belleza facial es decir va a ser un aparato que va a poder ayudar y con con la armonía facial de este paciente pero hay algo importante que quiero contarle estos posteros inferiores estos dientes posteros superiores no pueden descender no pueden descender por el contrario si descienden agravan más esta premaxila deprimida entonces esto hay que controlarlo mantenerlo verticalmente aquí aparece el componente interoclusal que en el aparato del sábado era metálico cierto de lo que hablaremos más adelante de este estímulo eléctrico posterior que no es el mismo estímulo con esa conexión embrionaria de la que hablábamos al comienzo no es ese mismo estímulo es un estímulo del que vamos a hablar donde vamos a ver qué respuesta tienen estos dientes superiores ante los estímulos eléctricos piezoeléctricos de de las platinas de acero en posteriores que son que es otro complemento de este aparato pero por hoy quiero contarle lo siguiente los aparatos interoclus los aparatos bimaxilares como el clan esto es un clan pueden tener componentes interoclusales mistos perdón pueden tener componente interoclusal es decir un acrílico en todo este elemento un acrílico pueden tener un componente acrílico o pueden no tenerlo los que no tienen componente interoclusal permiten la salida extrusión o egresión indistinta de los dientes superiores los dientes inferiores y es posible que resuelvan el problema vertical de la mordida profunda pero no tienen control del plano clusal con respecto al plano camper que decíamos que es el plano más fisiológico que existe que es un plano que va hipotético que va en asolabial atragus que es una línea desarrollada por petrus camper en holanda y que no entonces si usted no tiene control del plano clusal para hacer su su manejo vertical si usted no permite la agresión meramente de los posteriores en este caso que que salta a la vista que el problema de este paciente está en los posteriores en de hecho si usted levanta esta cefálica lateral de este paciente si usted levanta la cefálica lateral usted descubre o si usted entra los dientes los perdón los dedos pulgares y los apoya sobre las caras oclusales usted podría hacer una palpación del cuerpo mandibular de la altura del cuerpo mandibular y entender que aquí hay un problema de falta de crecimiento vertical del cuerpo mandibular insisto no de la longitud mandibular ni de la rama ascendente estoy hablando del cuerpo mandibular y ese crecimiento vertical redundará también en engrosamiento de la tabla alveolar más aún que este aparato estará dinamizando la mandíbula por la movilidad que permite en su dinamismo piezoeléctrico este aparato esta movilidad va a ser que cuando el paciente intente ir respetar el aparato se exprese una virtud transversal que va a ser aportes transversales aunados obviamente a esta egresión pero pero no salgamos del tema de los componentes intero cruzal entre usted puede tener componentes intero cruzales o no tener componentes intero cruzales si no tiene componentes intero cruzales ahí crecen los dientes si tiene un componente intero cruzal réplica del espacio fisiológico ni se destruyen ni se intruyen los dientes pero si ese componente intero cruzal está demasiado grueso es decir está invadiendo el espacio fisiológico la reclamación de la musculatura de ese espacio fisiológico la reclamación invadido por un componente intero cruzal hará efectos de ingresión pero esa no es la discusión de hoy esto es un acrílico misto yo quiero que usted vea esto esto es un acrílico misto donde yo quiero que usted vea que el acrílico está en contacto con los dientes superiores pero cuando se posen los incisivos acá este aparato este aparato va a quedar este acrílico va a quedar de esta manera observe esto por favor observe esta libertad que tienen estos dientes aquí abajo estos dientes van a tener hacia dónde crecer ante la excitación eléctrica es decir si alguien pusiera este elemento piezoeléctrico este propulsor eléctrico y pusiera un componente intero cruzal es posible que la excitación yo no sé qué ocurriría pero hay una incongruencia habría una incongruencia en pretender destruir estos dientes y meterles componentes intero cruzales ahora si usted no les mete además de que van a crecer estos también van a crecer los superiores va a haber egresión también los superiores y usted no va a tener un verdadero control sobre el plano cruzal que sería muy bueno que lo tuviera con respecto a campo entonces atiéndame esto por favor entonces en esa medida quiero que entienda que esto es un componente intero cruzal mixto que está por ambos lados seguramente y que en esa medida al estar en ambos lados va a permitir la egresión de los procesos de entolvolares cuando estos dientes se posen en esta se posen en este elemento en esta platina de acero y se produzca el la excitación eléctrica y el crecimiento entolvolares entonces básicamente me voy a despedir ya le quería hablar de que estaba de que este propulsor de la mandíbula de que este es un propulsor eléctrico porque finalmente hablé de él el sábado y lo llamé propulsor pero no expliqué por qué es propulsor es propulsor porque tiene la propiedad la pos la la el diseño biofísico de mantener la mandíbula en esta posición anterior cierto esto es un equiclamp un aparato un equilibrador un clan con equilibrador equilibrador es que vale va a dar equilibrio a la mandíbula al producir esta excitación eléctrica y va a hacer crecer estos dientes esto me parece interesante explicarlo aunque yo a veces lo veo muy superfluo pero pero me parece que hay quien no lo entiende en la medida en que estos posteros inferiores crezcan imagínese lo por favor en la medida en que estos posteros inferiores vayan vayan egresando saliendo estos estos incisivos se irán alejando se irán alejando porque ya la mandíbula no puede arrimarse hasta allá porque está creciendo verticalmente porque porque lo que le probó le permitía arrimarse era el hundimiento que tenía al empezar a crecer de hecho por ahí hay un vídeo donde yo vine y corté el modelo le metí un pedazo de cera para mostrar cómo se desprofundice una mordida y sería muy bueno que lo viera en mi canal youtube o aquí en facebook no sé no sé de qué fecha está pero pero si le interesa mucho el tema yo lo puedo guiar entonces en esa medida este aparato este método va a producir egresión y va a permitir va a eliminar evitar que a evitar que esta mandíbula puede arrimarse como se está arrimando entonces qué ocurrirá delante estos dientes no es que empiecen a descender como creen muchos no los dientes simplemente la mandíbula ya no se puede arrimar porque hay un tope le está estorbando algún un crecimiento vertical que está teniendo esta mandíbula y estos dientes estarán más afuera más más o sea no estarán en mordida profunda y atento con esto eso es lo importante para que esta premaxila deprimida aunada a la amplitud transversal que le va a producir el método clam si no lo hemos limitado porque a veces veo yo que ponemos el clam y le ponemos un tornillo para limitarlo que creemos que expansión a más con tornillo pero no expansión a más con tornillo entonces vamos limitando y y ponemos el aparato rígido no este aparato elástico miodinámico este aparato en esa elasticidad que tiene es donde va a poder producir el desarrollo transversal y entonces el desarrollo transversal en la medida en que se dé acá habrá una remodelación elíptica y esta premaxila empezará a caer esta premaxila que está deprimida por esa razón el equiplán no es el aparato a estar acá sino un aparato que no bloquee el descenso de esta premaxila y para eso nació el equi clan del maestro clan y el profesor pedro planas casanovas que es el creador de este concepto aunque aquí hay una tecnificación suramericana que es este dispositivo que estará próximamente a la venta como un dispositivo por piezo eléctrico que se llamará el propulsor eléctrico el propulsor eléctrico que también tiene un que también tendrá un espacio virtual para el desarrollo de la mandíbula este espacio virtual que en muchas ocasiones no será necesario comparar este vídeo con el del sábado no será necesario dejarlo porque hay unos dientes que están protruidos y donde hay dientes protruidos se debe arrimar porque lo que menos queremos es que estos dientes se vuelquen más hacia vestibular lo que necesitamos es si existe una disto relación que haya un avance desde los centros de crecimiento no un desarrollo una cosa es desarrollo de los maxilares y otra cosa es crecimiento antero posterior de la max de la mandíbula por por sus centros de crecimiento por vuestra atención muchas gracias recuerden que estaremos reunidos este año en la tercera semana de marzo en bolivia la cuarta semana estaremos en lima la primera semana de abril es decir una semana siguiente la semana siguiente esa última de marzo estaremos los días 4 5 y 6 estaremos en colombia en pereira y es un evento organizado por la doctora margarita ramírez en la ciudad de pereira en colombia están todos invitados luego estaremos en en méxico en argentina estaremos la primera semana de de junio y la segunda semana estaremos en chile estamos entonces en contacto estaremos en ecuador perdón estaremos en ecuador la cuarta semana de abril la última semana de abril la última semana de abril o sea antes antes de méxico por vuestra atención muchas gracias estamos en contacto cualquier duda por favor hágamela saber recuerde unirse a mi whatsapp de los grupos de bolivia de pereira de ecuador de chile de argentina de méxico y de perú muchas gracias